Le otorgo la palabra al diputado Don Pepe Aut. Diputado Aut, ten usted la palabra. Muchas gracias, presidente. En el Comité Independiente no tenemos una sola posición respecto de esta acusación constitucional. Como corresponde, cada uno se ha formado su propia convicción. Hablaré en nombre de la mayoría del comité. En nuestra historia, las acusaciones constitucionales se han usado con demasiada frecuencia para resolver diferencias políticas y de gestión, no para sancionar transgresiones a las leyes y a la Constitución. Lo hizo la oposición a Salvador Allende 17 veces en solo tres años, destituyendo a ministros e intendentes. Entonces no contemplaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo hizo también la oposición a los gobiernos de centroizquierda, acusando constitucionalmente a los ministros Correa, Álex, Foxley, Rodríguez Grossi, Bates, Lagos, dos intendentes y los ministros de Educación, José Pablo Arellano y Jasna Proboste. No sigo, porque los pedidos legislativos recientes están más frescos en la memoria. Pero en demasiadas ocasiones, la acusación constitucional se ha usado, alejado de su sentido original, convirtiéndose en instrumento de expresión de diferencia política y de gestión, no de evaluación de transgresiones a la Constitución y a las leyes. En demasiadas ocasiones, en lugar de interpelar a un ministro para que rinda cuenta ante el Congreso de sus decisiones y expresar el cuestionamiento político de la oposición, se le ha acusado constitucionalmente y buscado inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos. Nosotros estamos en desacuerdo con la polarización de la discusión nacional sobre el retorno a clases presenciales. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Por momentos, apareció como que el gobierno quería atroche y moche reanudar las clases presenciales, mientras la oposición y el colegio de profesores no querían que se reanudaran, sino cuando hubiera desaparecido por completo el COVID-19. Es tan irreparable, colegas, el daño de la no realización de clases presenciales para los niños y niñas y tan profundo e igualmente irreparable la profundización de la desigualdad que produce que en prácticamente todo el mundo las escuelas han sido lo último que se cierra y lo primero que se abre. Lo han señalado insistentemente innumerables especialistas en educación, así como la propia UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos diferencias muy importantes, presidente, con el ministro Figueroa. Distinta valoración de la importancia del carácter público de la educación. Creemos que el esfuerzo de diálogo e inclusión de la comunidad educativa en las decisiones ha sido insuficiente. Pensamos igualmente que debió haber invertido más recursos y realizar mayores gestiones para generar condiciones que hubieran impedido que Chile esté en el club de los países que han mantenido por más tiempo sus escuelas cerradas. Pero todas esas son discrepancias políticas y evaluaciones de gestión. No son a nuestro juicio razones suficientes para aprobar la destitución del ministro ni su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. La evaluación de las políticas del Ministerio de Educación y las de su gobierno, presidente, ocurrirá dentro de cuatro meses en la elección presidencial del 21 de noviembre, donde, por supuesto, los miembros de este comité votaremos en contra de la continuidad de estas políticas y a favor del cambio de conducción del país. Muchas gracias, presidente.